Hola y muy buenos días, les habla Carlos de Corvigrass, desde el estadio Vilatenim de Figueres. Os enseñamos cómo ha quedado el marcaje de las líneas de fútbol 7. Este es el campo pequeño, como podéis comprobar está perfectamente señalizado. Y el otro que es más grande, pues exactamente lo mismo. En este caso hemos utilizado una pintura de pluritano en color azul. Les ha hablado Carlos Corvigrass, Vilatenim.